¿Y si tenemos una flor de tostería ahora instalada aquí en la nave? Clabelito, clabelito, clabelito de mi corazón Hilton, 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 Hilton Una flor para ti, por todo tu apoyo, Hilton, brindo por ti Yo no sé por qué ha crecido una flor en mi nave Yo no sé por qué ha crecido una flor en mi nave Pero quiero desearos un feliz año nuevo a todos Una florecita para ti Porque de las estrellas a mis amores Amigo, 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 amigo De camino ya viene el volandino De camino ya viene el volandino Y es de las montañas De mí es tú, Urias La misión del año nuevo La más creatividad La más creatividad Creatividad, creatividad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video